Desde el primer siglo, ¿cómo ha mejorado su trabajo, su práctica? En cada encuentro que hemos hecho con ustedes, ¿verdad? ¿Socamos todos los temas que propone el programa? ¿Cómo ustedes han visto sus prácticas? ¿No han visto que se han esforzado más? ¿Que se ha mejorado en todos los sentidos? ¿Y qué deben seguir trabajando por el centro? ¿Eh, Rosy? Dime algo, Rosy. Bueno, no se voy a negar, en los dos primeros años que trabajé con los talleres, estaba como perdido. Aunque nunca había visto ese programa, era la primera vez que trabajaba con él. Pero ahora, en estos años después, con un taller, creo que fuiste tú que nos presentaste un taller, que había una maestra, una práctica, dando un video, entonces yo tomé algunas ideas, unos tips. Ese video, como la maestra enseñó a usted, y todo eso, entonces de ahí, fui cogiendo. Lo hiciste más. Y ha mejorado mucho. De saber que muchos sobrinos aprendieron mucho. Y, Isidre, por ejemplo, o Luz, en cómo le ha servido lo que han aprendido este año. O sea, después de que tenemos un área de capacitación también, y de la práctica pedagógica. Aparte de todo lo que hemos logrado, uno se siente, yo me siento más cómoda por la confianza que han necesitado los técnicos, como los maestros, y a veces uno se sentía muy cómodo porque había menos confianza. Es decir, que aparte de los conocimientos y los artículos de los técnicos, también incluyen mucho la confianza que hubiera usado por la confianza de nosotros. Eso es importante. Es decir, más efectivo. Porque siempre tratamos nosotros de llegar de alguna manera sencilla hacia ustedes, sin incidencia, porque todos estamos aquí para uno, sino para apoyar a ustedes en su trabajo. Para poder ayudarnos. Bueno, siguiendo a Luz, que somos de la misma escuela, los acompañamientos nos han ayudado a progresar, a mejorar, y a tener una mejor calidad en el proceso. Claro. Porque cada vez que uno hace un encuentro, le trae los temas que tenemos que impartir, ustedes aprenden algo, ¿verdad? Y lo ponen en práctica también. Y la niña de inicial, ¿verdad? La niña de inicial, ¿verdad? Gracias. De iniciar. Pero es una, porque también ha trabajado en el programa. Ha mejorado bastante, porque cada debilidad que se encuentra en el proceso, se convierte en el principal. Para la gente de cuarto, es un poco incómodo trabajar este año, porque es la primera vez que tienen guías. ¿verdad? Las guías de la arquitectura que ya no nos sentimos el año pasado. Pero, esas guías, con un poco de tiempo y de estudio, ustedes pueden ir adaptándose a ellas, al trabajo que se ha hecho.